¿Quién era? ¿Elion Ness? ¿Elion Ness? ¿Cómo Elion Ness? Entregaste Moreira ¿Entregaste Moreira? ¿Ni es lo que dice si? ¡Ay! ¡Ay! ¡Y el pájaro! Murió, lo tenía en la mano Y se ve que durmiendo lo apreté del cojo ¡Oh no! ¿Cómo te pudiste apretar el pájaro de esa manera? ¿A quién le voy a dar ahora de comer? A mi pajarito Venga, un besito A mamá Otro besito Un besito acá Un poquito más abajo Decime una cosa, Colón, amor mío Sí, mancha Ya que tardaste tanto tiempo en descubrir América ¿Cómo es posible que hayas regresado tan pronto? ¿En qué viniste? En aviones, ¿qué querés que vengan? ¿Qué querés que vengan? ¿En skate? ¿Que me tire con los chicos? Bueno, no te enojes, bebé ¿Qué haga la medialuna? No ¿Sabés que no puede hacer la medialuna? Bueno, no importa ¿Por qué? Porque conmigo me la tiene prohibida Dígame ¿Cómo le fue, Fred? ¿Cómo le fue? Salió en todos los diarios y me preguntaba cómo Descubrí América ¡Sí! ¡Descubrí América! Pero contame, ¿qué hiciste? Bueno, primero de todo fui a ver a la reina Buenísimo Cuando saqué el huevo se volvió loca ¡Salió! Cuando lo paré arriba de la mesa El palacio se vino abajo ¡No! Las viejas gritaban, aplaudían ¡Qué para el otro! ¡Qué para el otro! Decime, ¿y vos sacaste el otro huevo? No, porque fui con uno solo Imagínate, el precio que está el huevo No había estado tirando la guita ¿Así? ¿Así que vos andás por ahí parando huevos Y acá no paras ni la olla? ¿Cómo que no paro ni la olla? ¿Cómo que no paro ni la olla? Hace dos años probé un mango, querido Y los mil australes que te dejé ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ya sé, estuviste dándote la vida de bacana con los mil australes ¡Pero, por favor! ¡Vamos! Ya me alcanza a mí para verdurita ¿Con qué te pensás que se alimenta todo este lobo, querido? Yo necesito choclo, necesito batata Necesito quinoto, necesito bergamota Y sobre todo Necesito sopresato Yo te dejé mil australes Para que no comidas tanto y cuidaras la línea ¡Oh, oh! ¿Quién habla de cuidar la línea? Ridículo Lo que gana es que pasás cerca de una farmacia El dueño esconde la balanza para que no se la hagas bolsa Descubrí América y ahora vengo a descubrir que soy joven Treinta y dos años ignorando la triste realidad Y ahora vengo a descubrir que soy obeso ¡Sí! No te hagas el actor y seguí contando ¿Qué pasó? El primer mes El barco, todo normal ¿Cómo le va a don Colombia? ¿Sí? ¿Le parece que llegaremos? ¿Y? El primer mes ¿El segundo mes? El segundo mes ya me decían Marta, Susy No, no, no Sus, sus lindas Sus lindas Sus lindas El tercer mes ya me tiraba moneda de oro ¿Qué? ¿Y vos la levantabas? ¿Quién se va a agachar? ¿Quién? No, 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 no Vos te hubieras llenado de guincha El cuarto mes Hicimos un baile de disfraz ¡Qué bueno! ¿Y? ¿Cómo terminó el baile? ¿No había mujeres a bordo? ¿Qué? ¿Degenerado? ¿Ya? ¿Ya has degenerado? ¿Había mujeres degeneradas? ¿Y bailamos entre nosotros? Entre los muchachos ¿Y cómo? ¿Cómo terminó el baile? Menos mal que el quinto mes gritaron tierra Porque si no perdía Tuve que bajar con la medibacha Los tacos altos Todo fue un papelón ¿Sabes qué más pasó? Los indios, estaban todos Los indios ¿Los indios? ¿Eran enemigos? No, eran amigos porque estaban todos juntos ¿Cómo que eran todos juntos? Te quiero apreciar si había cierta hostilidad entre ellos No, no, estaban macitos Estaban con la cara pintada Haciendo gimnasia en Palermo ¿Qué pasó? ¿Estaban vestidos? No, estaban de nudo Y estaba el jefe ahí que me miraba ¿Sí? ¿Vos cómo sabías que era el jefe si estaban todos desnudos? ¡Pregunté! ¿Para qué era? ¿Para que vos tenés cuenta que era el jefe? El sable, le arrastraba el sable ¿Este es mozalbete de Selameco? Yo diría que se la lastra Bueno, no sé, ¿qué más pasó? Bueno, nosotros empezamos a sacar figurita, espejito, collarcito ¿Y ellos? Licuadora, procesadora, videocasetera, heladera ¿Pero dónde trajeron eso? En Miami ¿Miami? ¿Fuiste a Miami y no trajiste un televisor? No, sí, están más baratos acá No me trajiste plancha No me trajiste televisor No me trajiste perfume que te pedí No me trajiste, no me trajiste No, no, no te traje nada ¿Por qué? Que soy bagallero de tu familia Claro, ¿eh? Perfume para mí, para mi mamá Para mi cuñada Para mi tía Cata ¿Quién te crees que sos? Vale la mano, compañero A esta mujer no le grite No me digas Yo te conozco ¿De dónde? El bambino Sí, el bambino de oro, Maradona No, no, vos no lo conocés nada Este es mi macho Así es ¿Qué? Sí Soy el macho Es mi macho Basta Este es tu macho porque faltó Tito Mendoza Este es mi macho ¿Por qué te me pagan las expensas? La luz, el gas, el teléfono Cuando vos no estás Adelante me paga la carnicería La verdulería, la panadería Me paga todo ¿Tenés algo que decir? Sí ¿Me pagás el taxi que tengo afuera? No ¡Gracias! 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 ¡Gracias!